Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo totalmente off topic, totalmente improvisado de Yo Virtualizador y estas son las herramientas que utilizo, en este caso vuelvo a hablar de Ecaden Live y como en el capítulo anterior, recibí a Javi, gracias por la aclaración, una pequeña nota diciéndome oye, que esto que comentas no es tan así, que sí, está muy bien como trabajo de investigación, queda muy bien, queda muy chulo pero que se puede hacer sin problemas, en las versiones actuales debe ser, porque yo en las versiones llevo usando Ecaden Live bastante tiempo y jamás pude, por eso tuve que investigar bueno, pues para todos los efectos, declaras un punto inicio, un punto final, aplicas el efecto y el solito hace la transición, bueno, pues vamos a ver si es verdad aquí tenemos el Ecaden Live con mi efecto, ¿vale? mi efecto creado en el XML como veis, cada uno tiene un puntito, una posición y ahí hace lo que tiene que hacer si le quito el marco, se aprecia, se aprecia mucho mejor bueno, pues ¿cómo dice Javi que tiene que hacerse? bueno, pues este efecto me costó muchísimo me lo cargo ya solamente nos queda el Fade Out lo que voy a hacer es para que se vea para que se vea un poquito más el detalle lo voy a ampliar a 8 segundos a 8 minutos de duración 8, perdón, a 8 segundos 8 segundos y le voy a meter a ver un momento esto lo puedo reducir ahí, ahí se ve mejor lo que voy a hacer es crear de nuevo el efecto el efecto de zoom se lo voy a agregar ahí está y le voy a decir que este primer efecto ¿vale? me va a medir un píxel de ancho por un píxel de alto y va a estar situado en la posición no aquí arriba como se ve sino que va a estar situado en el centro pues lo centro con los cursores rápidos ahí lo tenemos centrado que el zoom quiero que dure un segundo bueno, pues en un segundo perdón aquí esto lo quiero smooth aquí esto también lo quiero smooth y aquí ya me tiene que medir 1920 por 1080 no tiene que estar en el 0,0 de 1920 por 1080 bien vale, no me he equivocado no eso es ajustar al tamaño original esto es expandir bueno también también nos vale también nos vale pues aplicamos y ahí lo tenemos origen y destino quito el marco para que se vea no lo está haciendo un momentito a ver por qué en el 1 vale el x y el y esto mide 1 esto mide 1 esto tiene que estar aquí y esto tiene que estar aquí y esto vale ahí está vale el primer punto no lo había grabado bien bien pues ahí está haciendo en un segundo el mismo efecto pero qué pasa que si yo no quiero que esto mida exactamente el mismo tiempo bueno pues con mi estructura tendría que andar cambiando los valores tendría que recalcular pero aquí cojo arrastro y digo quiero que esa que ese crecimiento dure 7 agónicos segundos bueno pues lo mismo 1 2 3 4 5 6 7 agónicos segundos hasta el fade out vale bien por lo tanto oye hace las cosas hace las cosas ya después de un montón de tiempo después de haber dado mil vueltas pero bueno oye que pensándolo tengo abierta la otra vía y la otra vía era muy muy interesante a ver un momento y por qué era muy interesante pues porque me dejaba eh mano para localizar para colocar eh según mis intereses eh cada uno de los fotogramas en una posición determinada y me pensé y digo ¿y por qué no hago una espiral? sí una espiral que haga uuuu hombre también había pensado hacer las intros como la serie aquella de los años 70 de batman y tal con pero oye eso queda muy años 70 y tal o hacer una una espiral de esas de tortuosas que dan vueltas y y dan dolor de cabeza bueno voy a hacer una cosita file salvar lo que os voy a enseñar es partiendo de mi base anterior a ver donde lo tengo y con excel nada de google sheets porque ahora lo veréis es google sheets google hoja de cálculo es incapaz de generar una un gráfico de un determinado tipo ¿vale? y no no me lo estoy inventando lo he estado buscando y y parece ser que en google buscándolo en la web nadie ha sido capaz de hacerlo y si nadie ha sido capaz de hacerlo no voy a ser yo el primero bueno ¿qué es lo que teníamos? pues teníamos ¿vale? estos son datos ya del del capítulo anterior teníamos la marca de tiempo teníamos la x teníamos la y el ancho y el alto bueno pues la marca de tiempo la marca de tiempo ¿qué nos va a marcar? pues entre el 0 y el 99 son 100 segundos ¿vale? ahí en 100 segundos perdón 100 marcas de tiempo equivalen aproximadamente a 30 frames a 3,3 segundos nos van a marcar las posiciones de la x y la y el ancho y el alto de nuestro fotograma bien como tengo los datos de la vez anterior simplemente voy a copiarlos y pegarlos vale creo que se ve bien un momento que me he salido de la pantalla creo que se ve bien si no lo voy a hacer vale voy a ampliar un poquito ahí ahora se ve mucho mejor ¿qué es lo siguiente que voy a agregar? bueno pues voy a agregar un ángulo y un radio ¿para qué voy a necesitar yo un ángulo y un radio? pues estamos hablando de una espiral una espiral es una figura geométrica basada en una en una circunferencia cuyo radio varía vale y no solo varía sino que también baila pero bueno eso ya lo dejamos para clases más avanzadas vale y si no lo busquéis en la wikipedia que también que también está bien documentado vale el ángulo está calculado en la base que necesita en este caso Excel para trabajar son radianes vale ¿por qué radianes y no grados o o grados decimales o otra medida? bueno pues hay tres medidas grados grados sexagesimales grados centesimales y radianes la medida universal lo que encontraréis en cualquier calculadora van a ser normalmente grados o radianes así que vamos a empezar con esto vale que en nuestro caso lo que vamos a hacer es dividir el un momentito por favor dos por tres coma catorce por sí ahí está veinticinco vale 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 vamos a hacer que dé la imagen que dé unas cuatro vueltas ¿cómo lo voy a hacer? vale veinticinco que acabo de pronunciarlo es porque voy a darle veinticinco radianes al ángulo máximo que va a tener ¿por qué veinticinco radianes? pues porque pues porque veinticinco está bien le podría dar más claro vale le podría dar cincuenta ahora ahora jugaremos con eso pero bueno vamos a empezar con veinticinco pero este veinticinco tiene que ir decreciendo hacia cero en función de la marca de tiempo ¿cómo obtenemos eso? bueno pues sabemos que tengo que tenemos cien marcas de tiempo veinticinco es un cuarto bueno pues entonces esto es igual a cien entre la marca de tiempo perdón cien menos la marca de tiempo partido de cuatro esto no va a funcionar así va a funcionar así vale cien menos la marca de tiempo partido de cuatro bien venga cálculame ahí está me ha rellenado todo hasta llegar a cero veinticinco podría haber empezado en en la marca de tiempo si en vez de empezar en la cero empiezo en la uno pues empieza en cuatro setenta y cinco para que lo veáis no aquí tendríamos la marca cien con los mismos valores y tendríamos el cero pero bueno esto no lo voy a hacer simplemente es estético al que le toque un poquito el el toque pues que se lo que se lo mire que se aguante pero vamos no se aprecia no hay diferencia entre un valor y otro y lo que es el radio el radio es el ancho de la esfera y lo que vamos a hacer es jugar con este valor vamos a variarlo vamos a variarlo ¿dónde? pues que el radio más largo más ancho perdón sea un valor un valor cortito vamos a ponerle diez ¿vale? ¿por qué? porque cien por diez por cien que son las variaciones que va a tener son mil tenemos de ancho perdón de alto del fotograma 1080 está dentro de parámetros vale el siguiente vamos a ir decreciéndolo ¿cómo vamos a ir decreciéndolo? vamos a ir decreciéndolo en centésimas perdón en décimas esto es igual a esto menos coma uno vale ahí lo tenemos lo mismo en el cien habría llegado a cero vale lo siguiente que necesitamos calcular es el desplazamiento desplazamiento horizontal desplazamiento en x y el desplazamiento en y ¿para qué nos sirve esto? bueno pues tenemos que mover estas coordenadas en función de lo que nos dé el ángulo y el radio y ahora es donde entra la parte de trigonometría esa que siempre se quedó ahí porque el seno el coseno la tangente tal bueno para el desplazamiento horizontal utilizaremos el coseno del ángulo por el radio y para el desplazamiento vertical utilizaremos el seno del ángulo por el radio ¿cómo haremos esto? pues es muy sencillo bueno es muy sencillo de decir pero como yo lo tengo las fórmulas en inglés no sé cómo se las va a tragar Excel en español así que de verdad ni Excel online ni Excel 2019 ni nada el que tradujo las fórmulas se podía haber traducido a él mismo cualquier libro al arameo mejor al lineal B porque el lineal A ya sabemos que no es traducible que se lo hubiera traducido al lineal B había sido más más productivo bueno pues esto es igual a redondear porque me imagino será sí redondear redondear el número punto y coma número de decimales no quiero decimales en el en esta función bueno redondear ¿qué es lo que tenemos que redondear? pues g el radio que es g2 g2 por el ángulo el ángulo es 25 hemos dicho que el coseno del ángulo pues coseno del ángulo vale coseno coseno bien perfecto me da un un valor no me gusta este valor que me está dando bueno ahora lo veremos lo mismo para el desplazamiento y cogemos la misma fórmula pero en vez del coseno será el seno esto sería sin en inglés no traga seno si seno ha tragado bien ahí tenemos los valores se supone se supone que esto ya es una espiral así que vamos a ver qué espiral nos está haciendo esto bueno esta espiral si yo le digo que insertar un gráfico de dispersión con suavizado de líneas como veis es un es una espiral vale pero esta espiral primero apenas se mueve 10 píxeles en una pantalla 1080 no es casi nada y es que no llega 10 por un lado y 8 por otro no llega vale ¿qué vamos a hacer? pues vamos a meterle un factor de multiplicación aquí por ejemplo vamos a hacer que cuánto es el máximo que nos da 10 en x sería 1920 1920 vamos a darle 1920 y con ojo que no se salga serían 960 por 10 perdón entre 10 del radio máximo serían 90 pues vamos a darle esos 90 en el desplazamiento lo mismo serían 1080 540 vamos a darle 45 450 540 entre 10 450 así 45 ahí está vamos quiere recalcular por qué no recalcula y si me la cargo y la vuelvo a crear salimos todos ganando insertar bien no ha recalculado porque he sido muy bruto y he actualizado un montón de un montón de datos bueno como veis vale el desplazamiento que nos da ya es un máximo de un desplazamiento de no más allá de 900 a cada lado y no más allá de 420 arriba y abajo si yo ese radio en vez de empezar en 10 lo empiezo en 25 vale y aplico lo mismo que en el ángulo lo que voy a hacer es así vale nos hace aquí el pelo de Snoopy pero bueno nos amplía y habría que recalcular un poquito el el porcentaje el porcentaje este de de multiplicación pero nos queda otra gráfica parecida y por qué ah porque esto es una fórmula vale no no quiero eso no quiero eso quiero que copies y pegues los valores ay claro se ha copiado la fórmula y lo que quiero es que pegue los valores pegar valores como veis nos ha cambiado un poquito la la estructura vale nada que nada que ver con la anterior muy parecida a esta si yo este ángulo en vez de empezar en 25 lo empiezo en vez de entre 4 lo divido entre 6 vale me da menos vueltas cuanto cuanto menor es el ángulo menos vueltas si lo pongo al natural pues va a dar muchas vueltas esto puede ser contraproducente porque a lo mejor ese ángulo con este radio a lo mejor no se aprecia o simplemente tiembla la imagen no se si si me estoy explicando correctamente pero bueno también podemos hacer que esto sea entre 3 simplemente jugando con estos valores vale entre 3 ya daría 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas vale estaría muy bien pero para mi lo que estoy utilizando ahora mismo y se aprecia es este valor entre 4 nos da unas 4 vueltas antes de crecer las 2 últimas vueltas casi no se aprecian simplemente se mueve un poquito así la imagen y bueno pues ya tenemos el el desplazamiento pero claro ese desplazamiento a nosotros nos aporta más bien poco vale porque lo que quiero es sustituir estas coordenadas bueno pues esas coordenadas habrá que sustituirlas de alguna manera por lo tanto si yo digo que este x más este x es el nuevo y perdón nuevo x y este es el nuevo y este y más este y es el nuevo y perfecto bien ya tenemos las coordenadas vale salvo el último que se sale un poquito del cuadro se queda aquí en 9-1 en vez de irse a 0-0 bueno pero es lo que lo que he explicado antes bueno pues ya tenemos nuestras nuevas coordenadas x e y bien el ancho y el alto serían lo mismos esto es igual a esto bueno si es que para qué si vamos a utilizar una función que me encanta que es la de concatenar y qué es lo que vamos a poner pues vamos a poner vamos a tratar todas las células todas las celdas como si fueran cadenas por lo tanto empezamos con esto la función concatenar es concat o concatenar o el símbolo ampersand bien pues esto ampersand pispajillo porque lo necesita así perdón pispajillo igual y ahora aquí ya empezaría nuevo x nuevo y nuevo x espacio nuevo y ancho y alto sin problemas bien ahí tenemos concatenada ya tenemos nuestra primera localización nuestra primera posición y simplemente rellenando llegamos hasta el final recordemos tenemos que pasar esto a una transposición vale perdón tenemos que pasarlo primero a valores perdón pegar valores copiar pegar opciones de pegado transponer vale ahí ya tenemos nuestra transposición bien esta transposición tenemos que quitarle los tabuladores que nos lo arrastrará con tabuladores y nos lo vamos a llevar a nuestro fichero un momentito por favor visual studio al rescate vale también podéis hacerlo con cualquier otro editor fichero salvar salvar base vacía salvar base vacía 3 bien vamos a trabajar con base vacía 3 file open recent base vacía more file open file base vacía 3 aquí la tenemos voy a hacer la sustitución de los tabuladores ¿cómo lo voy a hacer? pues muy sencillo control h sustituyo busco esto hay 99 reemplazar por nada pues reemplazar todos bien ya está esto que hemos puesto aquí lo cortamos lo dejamos en el portapapeles y vamos a buscar el efecto el efecto de zoom que habíamos dejado antes como veis ya no hay un chorro enorme vale el efecto está aquí el 0 empieza en la 1 1 termina de 1400 tal vale pues vamos a sustituir esto fuera dentro de nuestro churro y guardamos ya está guardado perfecto vuelvo a abrir caden live que lo había cerrado y le digo ábreme base vacía 3 bien ya tenemos nuestra base vacía aquí ya tenemos igual que antes un montón de efectos y quiero que lo veáis se puede poner a una velocidad bueno lo voy haciendo a mano ahí está el efecto y ahí está el efecto y está ampliándose a la vez que se mueve perfecto y no se sale en ningún momento de los como se llama esto de los bordes tal hasta que llega a su límite a su posición normal bien repetimos tal se podría reducir la velocidad si sustituyendo en las marcas de tiempo duplicando por ejemplo en vez de ser 012 que sea 024 039 perdón 036 048 que se puede se puede tocar se puede hacer que sea más lento al principio para que se aprecie más se puede hacer que le demos más vueltas no sé en resumen se pueden hacer muchas cosas y a mí pues ¿qué queréis que os diga? ya me convence si queréis intentarlo dejaré este esta hoja de cálculo este libro de Excel guardado en el artículo que voy a voy a poner junto con el vídeo y bueno podéis jugar con ello tranquilamente así que sin más yo lo que voy a hacer uy que me he ido bajando poco a poco poco a poco poco a poco os he ido subiendo la cámara bueno lo que voy a hacer pues es preparar este vídeo secuenciarlo porque hombre se me ha quedado de un poquito menos de media hora vamos a acelerar parte de los tiempos y espero que que os guste y que veáis una forma alternativa de trabajar y no solo las interfaces gráficas sino también aquí nuestro nuestro querido amigo el malogrado y siempre mal querido fichero xml que tantos tantos datos nos aporta vale además es que es xml 1.0 tampoco es tampoco es un bueno pues eso sin más aquí os dejo y os emplazo para el siguiente capítulo en el cual pues no sé no prometo hablar de caden live lo que sí prometo es hablar de algo quizás más entretenido quizás más útil quizás lo sepáis quizás no bueno ahí lo dejo así que hasta la próxima chau Gracias por ver el video.